Hola que tal JJ y amable audiencia, que gusto saludarlos desde el hermoso Zamora, les comparto que lamentablemente en esta región el doctor José Luis Cefo, investigador del colegio de Michoacán, nos informa que hay 70 víctimas de atentados dolosos por arma de fuego, 40 han perdido la vida y 30 resultaron heridos en mayor o menor grado. En ese mismo sentido, también lo que va de este mes, van 27 atentados con 18 muertes y 9 heridos. Escuchemos que más nos comenta. Sí, en el mes de mayo registramos un total de 70 víctimas en Zamora, Jatona. De esos 70, son 40 homicidios y 30 heridos. Basado en esas cifras, tenemos un poquito más de dos diarios, dos diarios entre heridos y muertos. Aparte de esto, tenemos un registro de 5 suicidios. Es un número muy alto para un mes, 5 suicidios. Pero no hay elementos para dudar si efectivamente es un suicidio o lo suicidaron. En junio, hasta el lunes a las 11.30, falta de la tarde del lunes, la madrugada del martes, tenemos 18 homicidios y 9 heridos. De estos 27 casos, de estos 27 casos que se presentaron, hay 5 eventos ocurridos en Jatona, con 6 víctimas. Pero creo que lo más interesante del mes, en lo que va del mes, es el número de mujeres. Hasta la fecha anotada, tendríamos 6 víctimas femeninas, de las cuales 4 fallecen y 2 quedan heridas.